Airways Tremenda aerolínea Esa es la misma British Airways Estaba investigando Porque salió una noticia Que una azafata Estaba básicamente cobrando Por unos videos Hasta le vendía panties A los pasajeros 33 dólares O sea los panties que ella usaba en el video No, lo que ella tenía puesto en el vuelo Se las vendía a los pasajeros 33 dólares Para unos panties no es nada Y así una aromática Y lo que ella sí es que Ok, si tú compras los panties Por un poquito más Nos encontramos en un hotel después del vuelo Un poquito más Yo creo que un poco todo más No, era doble Ella cobraba, parece que 66 dólares Para el encuentro ¿Euros o dólares? Aquí dice dólares Aquí dice dólares Pero no hay foto de la azafata Sí hay foto Aquí la estoy viendo No, no, no la han puesto Lo voy a mandar a Tox Para que ponga Pero entonces ella tenía una cuenta Como para calibrar No se ve la cara Ella nunca en la foto Que ella publicaba Porque ella tenía hasta cuentas De redes sociales Ahora están borradas Yo hasta fui a investigar La fuiste a buscar Y no A veces tú la habías visto en algún vuelo Y ya las cuentas No existen No aparece la cara Ni el panties Tampoco Cualquiera Y que ella lo hubiera hecho Le vio la cara Recuerdan que ayer hablamos Que Joan Nieto Habló del monolito este Que estaba en Utah Y después se fue para Rumania Rumania Bueno, aparentemente Y esto para aquellos que O para aquellos que tienen Estas teorías conspiratorias De que fue un ovni El que se lo llevó Para Rumania Resulta que Cuatro amigos Que fueron a visitar El monolito Ese viernes en la noche Se tomaron Fotos y todo Vieron cuando Un grupo de personas Llegaron Y se lo llevaron Y hay fotos Por todas partes De las personas En las redes sociales De los camiones Llegando De las personas Llevándose el monolito Entonces Se acabó la fantasía De que De que fueron los ovnis Los que Llegaron Pum Se los llevaron Y lo pusieron En Rumania Cuando fue un ovni Con ruedas Y no un camión Yo no sé si tienen Las fotos Si las encontraron De estos De estos muchachos Que publicaron En sus redes sociales De De la gente Literalmente Quitándolo Entonces La pregunta es De donde vino Ese monolito Allá Como llegó a Utah Y me gustó Tu teoría Que es un Una campaña De marketing Porque lo hemos visto Antes Con otra cosa Acabo de salir A la esquina Y acabo de ver Algo espectacular Que no lo he visto En ninguna parte Del mundo Che Aquí en Barranquilla ¿Por qué no promueven Ese tipo de cosas A nivel turístico? Ah profe ¿Pero qué fue? Dice Mira que Este río Que pasa por frente Del hotel Es algo espectacular El arroyo No Eso es un arroyo 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 No Eso es un río Che Eso es un río Mirá Yo estoy maravillado Y es lástima Que no tengo una cámara En esa época Ni sombra de los celulares Con cámara Así es con todo ¿Y cuántos arroyos ¿Cuántos ríos de eso hay Aquí en Barranquilla? No Ese es pequeño Comparado con el de Rebolo El 84 Bueno Fíjate que la señal De arroyos peligrosos Se ha vuelto Ya algo La camiseta Pero fíjate Es que así es El realismo De nosotros La realidad de nosotros La tragedia De la región Caribe Para otros Es el realismo mágico Estábamos aquí Un partido de eliminatoria No recuerdo Yo no sé por qué Venía tanto cachaco aquí Estaba con Cazares Tenía que hacer un partido Sin ofender A nuestros oyentes Cachaco Por favor Cazares Y el otro man El que le gusta El que no le gusta En ESPN Maroco Maroco En ese entonces Estaba en el Nara Y luego fuimos Para el 84 Una discoteca famosa Que estaba ahí En ese entonces ¿Cuál sería? El 84 Ahí Mamá ya lo sabe No recuerdo Tantas discotecas Que colocaron en ese lugar Y cayó tremendo Aguacero Y los cachacos En esos momentos Se dieron Y yo veía que no entraban Y no entraban Y la primera Que estos manes Que Tomando fotos Y ustedes que Es impresionante Esa O sea Tremendo arroyo Estaban impresionados Con el arroyo Porque eso no se veía En Bogotá Y a pesar de todo Un amigo de dos otros El carro se lo llevó Al arroyo Entonces Imagínese Todo En este caso La profesora Se declaró culpable Por abusar del joven Quien le dio platica Le dio dinero El adolescente El adolescente Tenía más o menos La edad de rocha En esa época 17 años En 2015 Cuando mantuvieron Relaciones sexuales El aberrante caso De una maestra Que confesó Haber sostenido Este tipo de situaciones Ocurrió En los Estados Unidos De acuerdo Con un medio La mujer fue Identificada Como René Elena Carter Quien trabajaba En el Capital High School De la ciudad De Elena Capital del estado De Santa Elena De Montana De Montana Y quien fue Acusada Nosotros hemos estado De Montana Bueno por ahí De pronto Vieron a la profesora Y no se dieron cuenta Relaciones sexuales Sin consentimiento Claro 25 veces Y además Hubo liga Como la que mostró El pibe En aquel partido Fueron 25 veces Y el marido De la señora Decía Que decía La marida Decía Este muchacho Que tanto viene Aquí a la casa Era muy cansón Todo el tiempo Estaba Estaba con la profesora Todo el tiempo Y ahora Se confirma esto Ahora No se Yo creo que es noticia Quizás Porque en Estados Unidos Eso es Es un crimen De legal No se cual es La ley Aquí en Colombia Pero lleva presa Seguro Ya van a haber Fanáticos En los estadios En Inglaterra Este fin de semana Van a tener 2000 personas En el estadio Oye Quienes serán Los afortunados No no Pero solo mitad De la liga 10 de los 20 Equipos En la primera división Y aquí en Colombia Están proponiendo Ahora para esta fase Habilitar por lo menos Para 5000 personas 5000 Eso es lo que van a proponer Para ahora Para estas llaves Que se van a abrir Ahora de semifinal Incluido a Arranquilla Porque Bogotá Fue la que pidió Santa Fe Yo estoy seguro Que si Junior Llega a la final Aquí van a proponer Para 10.000 10.000 Ay Dios Que vive el COVID Entonces pues No en serio Y en Inglaterra También está Está en un momento Muy difícil Y están Oye es que Estamos hablando Como Inglaterra Va a recibir Las vacunas Y todo eso Tú te imaginas Un clasificado De cualquiera De las llaves Cómo va a reaccionar Esa afición Que va a salir De ese estadio Tú crees que se van Con su tapaboquita Todo derechito Para casa Guardando Distanciamiento social Para nada Yo creo que Con mucha más razón Ese día No debería haber aficionado Sí Por supuesto Eso sería Porque ya va a ser difícil Sin fanáticos Sin fanáticos Imagínate con fanáticos Ahora El por qué Esas 10.000 personas Si entran Y el resto no Exacto ¿Quién va a lograr Esa podeta? Es mi pregunta Por lo menos en Inglaterra La manera que lo están haciendo Es que Solo va a ser Abonados Y ni siquiera Si eres abonado Eres garantizado Entrar En una lotería Entre abonados Esa es la manera Que determinan Los fanáticos En Inglaterra En Inglaterra ¡Gracias!